Bien, vamos a recibir a Camilo. Venga Camilo por aquí. Camilo Rijo Fulcán, bienvenido hermano nuestro. Esa fue la segunda vez, ven por aquí Camilo, por aquí. Esta fue la segunda vez que recibimos a Camilo, está igualito Camilo. Ya le han caído dos rayos a mí, mira. ¿Qué es lo que tú tienes? Un hepatocarcinoma fibrolamelar, que es un tipo de cáncer de hígado que afecta a jóvenes. Es un tipo de cáncer bastante extraño, se conoce únicamente al año 200 casos en el año. Es una enfermedad rara y bueno, se dice que es el tipo de cáncer de hígado menos agresivo que existe. Y también es el más raro, pues no viene gracias a la hepatitis o la cirrosis o al hígado graso. Yo sé todo el proceso que le ha pasado y repito, en el 2016 cuando Raquel Arbaje, que no era la primera dama, en ese entonces nos llama para que nosotros podamos servir de puente. Y creo que ahí es que logramos conseguir de Senasa fue. ¿Quién fue quien nos ayudó Camilo ahí? Senasa fue quien se hizo cargo del tratamiento luego de dos semanas de recorrer. ¿Quién estaba en Senasa en ese momento? Chanel Rosa. Ah, Chanel Rosa. A ver que nos hizo la gestión. Un agradecimiento especial a él por su atención y su puntualidad. Amigo Chanel. Buen tipo, buen tipo. Y tú te lo mereces, pero no ha sido fácil. No crean que se consiguió el dinero y que todo fue fácil. Has tenido que rebasar muchos obstáculos y luchar con la muerte muchas veces, ¿no? Esa es la realidad. Incluso fue desahuciado de un oncológico aquí, gracias a que luego conseguí mi financiación en Estados Unidos. Ellos me salvaron la vida en el Montefiore Einstein. Y gracias a eso estoy vivo aquí, amado. Hace ya tres años y medio que estoy libre de cáncer. Son ocho años de batalla. ¡Wow! ¡De bendición! ¡Qué buena noticia! ¡Gloria de Dios! ¡Libre del cáncer! Cuando tú venías, Camilo, yo no te sentía muy cerca de Dios en aquella época. ¿Por qué? ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Amén, amén! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Yo siempre he estado cerca de Dios, amado. Pero has profundizado ese... Siempre he estado siendo usado por el Señor. Porque las obras, las obras buenas vienen de Dios. ¡Amén! ¡Amén! Pero te sientes más cerca, porque yo te siento más cerca. Siento candela, siento chipa, siento llava. ¡Buenísimo! Camilo. ¿Tú tocas la guitarra? ¿Eh? ¿Tú tocas la guitarra? Bajo y bajo. Eh, guitarra clásica. ¿Tú no tocas la guitarra? Es un bajo. Es un bajo. ¿Tú tocas el bajo? No, la batería, sí, yo lo toco. La batería. La batería. Oye, de qué guitarra yo... Vamos a la batería. Portes acaba de llegar Fénix Portes, doctor Portes. Yo juraba que eso era una guitarra y yo... Madre mía, ¿dónde está ahí? Ahí está la batería de Camilo Rijo Pulcar. Este es el 3, este es Camilo. Adiós, las gracias. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Camilo. ¡Camilo! ¡Camilo! Vamos a darle el aplauso. Adiós, Camilo. Bien. Venga acá, Camilo. Tú viniste a hacer, porque tú tienes tu espacio ahí en el Parque Colón, en el Parque Enriquillo. El Parque Colón, la Escuelita de Música del Parque Colón, Fundación Escuelita de Música. Pero como que te han usurpado ahí, ¿qué fue lo que pasó? Sí, nosotros tenemos ocho años trabajando y yo he tenido problemas de salud. Yo tuve un año de licencia y dejé a la escuelita a cargo de sí misma para que en esta madrugada... ¿A cargo de quién? A cargo de ella misma, para que ella se autogestione. Sí. Ahí surjan nuevos líderes y yo también poder ver qué sucedería en el hipotético caso de que yo fallezca de esta enfermedad. ¿Qué sucedería con la escuelita? Y fíjese que lo que ha sucedido es que a un maestro de los nuestros que ha aportado bastante a la escuelita, una persona con grandes méritos en el arte, incluso un maestro del Conservatorio Nacional de Música, ha usurpado nuestro espacio, en nuestro horario de clases, que es de día a la mañana, a dos de la tarde ha colocado un letrero, que en lugar de decir escuelita de música del Parque Colón, que es lo que corresponde, ya que es nuestro horario, es nuestro espacio, son nuestros estudiantes, son nuestros... Ustedes no cobran ahí. No cobramos nada. ¿Y tú ni él tampoco cobras? No. Bueno, pues está pidiendo donaciones también. Ah, madre mía. Las direcciones tienen que ser a través de la dirección. Y ha colocado un letrero que dice Joel Music. Esto no es Joel Music, es el escuelita de música del Parque Colón. Esos son nuestros estudiantes, nuestros instrumentos, nuestros atriles, nuestras extensiones, nuestro... Usted tiene que llegar a un acuerdo, porque él no empezó contigo. Sí, pero eso no le da derecho de él querer apropiarse del crédito de la escuela. Madre mía. ¿Y dónde tú estás dando clases hoy? A él mismo en el parque. ¿Y cómo se dividen? Son, amado, son varios profesores. R de 20 maestros del Parque Colón completo. Hay clases de lectura musical, clases de piano. Y gratis todo. Todo gratis. ¿Y el Ministerio de Cultura no ayuda ahí? Hay clases de batería. Tiene cuatro maestros. Cuatro maestros subvencionados por el Ministerio. Hazlo. Ok. Eso es importante porque cuando él empezó no había apoyo de nada. El ente inicial. ¿Verdad? Cuando tú empezaste, ¿quién te apoyaba? La gente. Siempre ha sido la gente que ha apoyado este proyecto, la comunidad. Porque es algo que la gente quiere que lo haga. ¿Qué tú pides? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero, amado, que primero el profesor ha sido desvinculado, que él se retire por la buena, amado, con amor, que se retire así como él llegó, que él llegó con buenas intenciones. Y así mismo se vaya sin hacer ruido. Pero Camilo, si él está dando clases y contribuyendo también. ¿Por qué no está de acuerdo? Compartir usted. Amado, si yo le digo a él, por favor quita el letrero. Y en lugar de quitar el letrero, lo que te molesta es el letrero. Lo que procede es insultarme y a difamarme. ¿Cómo se llama él? Joel Martín Divana. Joel Martínez. Y se niega a devolver nuestro instrumento y nuestros materiales para la clase. Padre mío. También se escogió nuestro instrumento. Se escogió nuestro instrumento. ¿No quiere entregar nada? ¿No quiere entregar nada? Y también se... Ahí el asunto cambia. Se escogió nuestro... No, pero es que lo instrumento es una cosa, pero es la escuela que él quiere. Porque él ha agarrado, ya que hay un espacio establecido, después de muchos años, un trabajo grande que hemos hecho un gran número de personas allá en la escuelita, que ya hay un gran público que va buscando clases de música de día a la mañana o de la tarde, él aprovecha esa plataforma creada y le cambia el nombre al proyecto para obtener la atención personal. ¿Quién puede intervenir? Es dominicano, es dominicano. Mira, quien debe mediar en eso es la alcaldía. Sí, ya yo hice una denuncia. Carolina. Carolina. Claro. Carolina va a resolver... Ya yo envié una carta. Carolina es muy empática, muy... Yo envié una carta. Carolina va a resolver eso. Tú verás que me llaman. Yo he hecho todo a través de la vía correcta, porque nosotros queremos trabajar en manos con las autoridades. Hablaste con la ministra de Cultura sobre ese caso. Se lo he enviado, pero todavía no he tenido respuesta. Ha tenido un acercamiento con ella. Vamos a ver milagro, Giovanni Cruz, alguien que nos ayude ahí. Bueno, Camilo, queda tú un ratito por aquí. Bueno, si depende del Ministerio de Cultura. A ver si tenemos una reacción y razón, que yo lo veo simple eso. Eso es muy simple. Hay demasiado problema en el mundo. Es dominicano, el otro profesor. Vamos a ponerlo de esos a vos. Que se mude del parque esa persona. Es dominicano. Claro que se vaya. Si él... Ahora, ahora... Mira cómo resuelven los polineses. Ahora, si está en manos del Ministerio de Cultura, hermano, no cuente con eso. No lo policía. Vamos a buscar almonía. Camilo, que se quede. El show sale para todo. Ya está feliz por acá. Hoy.